¡Sol y Pasión! ¡Sol! 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 Bien, pues imágenes de la pastora de Capuchino. Desde aquí siempre nuestro recuerdo y abrazo siempre a nuestro querido Fray Ricardo de Córdoba, que siempre era un gran pastoreño, pasaba unos días importantes alrededor de las pastoras, en Córdoba, aquí en Jerez, en Sevilla. En fin, nuestro abrazo siempre al cielo, a nuestro querido Fray Ricardo. Les voy a contar dos apuntes. Verán, desde hoy se está llevando a cabo la parroquia de Fátima Solenne Triduo, preparatorio para una salida procesional el próximo sábado. Les cuento que desde hoy está siendo predicado este Solenne Triduo por don Juan Azcárate, don Juan Antonio Vital, que lo hará en la jornada de mañana jueves, y cerrará el próximo viernes don Juan Jacinto del Castillo, que es el señor cura párroco de Fátima. El sábado habrá un traslado por la mañana a las 9 de la mañana, que llevará la Virgen de Fátima desde su parroquia hasta el Real Convento de Santo Domingo, donde permanecerá todo el día, saliendo de nuevo por la tarde, en torno a las 9 de la noche, para llegar de nuevo a la parroquia de Fátima alrededor de las 12, 12 y media de la noche. Así que nuestra felicitación y ahí estaremos acompañando a nuestros parroquianos de Fátima. Les comento también que mañana jueves se va a llevar a cabo también en el Real Convento de Santo Domingo una nueva meditación a la Virgen del Rosario de Montañeses. Correrá a cargo, en este caso, de nuestro compañero don Adrián Zulera, en este caso don Adrián, que estará en los atriles de Santo Domingo delante de la Archicofradía de la Virgen del Rosario de Montañeses. Bueno, pues tendrá a cargo los misterios luminosos y se llevará a cabo tras la misa de 8 de la tarde. Bueno, vamos a entrar un poco más en detalle con nuestro invitado de esta segunda parte de Sol y Pasión. Les dejo antes con imágenes muy relacionadas con él también, con el palio de la Virgen de la Soledad. Yo la pararía una vida en la tornería, a la Soledad, para que la gente la contemplara un momentito. Pero por desgracia nos tenemos que ir. Desde el suelo al cielo la que es Madre de Dios, que se llama Soledad. Tienes la cara más bonita de Jerez. Dos para igual, ¡valiante! ¡H! ¡Venga, Efe! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vas! ¡Venga! ¡Venga, vas! ¡Venga, vas! ¡Venga, vas! Creemos que ya tenemos a Miguel zanere por aquí cerca, pero estoy un poco de su vida. No, no se asignó a Miguel zanere. ¡Venga, Venga! ¡Venga, vas! ¡Venga, vas! ¡Venga, vas! Así, así. ¿Por dónde andrés? Poco a poco, poco a poco, pero caminando siempre. ¡Venga, vas! La Virgen de la Soledad 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 si no es la misma mínima injerencia o una premisa posiblemente un hecho que no cuando el presidente me dijo al paro sexuales sé tú pero porque te viene mal porque tiene mucho trabajo muchos encargos no simplemente porque no me han puesto un trabajo ninguna todo lo contrario es decir confían plenamente en mi trabajo y después claro yo desde que empezamos he visto varios presidentes por el consejo y bueno de ninguno no entiendo que cada uno tenía su línea su línea o sus ideas y yo eso de aparte no la crítico bueno este consejo está siendo muy muy jerezano desde que ha empezado yo lo que veo es que la apuesta por jereces es total no los actos se están haciendo pues un poco la antigua usanza viene la banda municipal si es posible o los componentes que se puedan tocan sus marchas sus presentaciones los lugares que se cogen son muy castizos y propios de la ciudad quiero decir que no nos vamos a auditorios modernos no nos estamos siendo muy jerezano y bueno y paco zurita es pregonero y miguel ángel hace el cartel bueno que todo muy jerezano bueno en el mundo cofrado nos conocemos todos y son los que ya peinamos más de una cana más todavía a partir de ahora te decía a partir de ahora que a ponerse a que como te va a venir la inspiración qué técnica será la más apropiada yo por ahora no planteo nada ni tú ya sabes que yo o bien lo pinto puede ser una fotografía a partir de una composición ningún medio expresión lo descarto el sufrimiento de digamos entre comillas va a ser que se me ocurra algo porque me dicen tú vas a hacer algo así como del tabanco digo pues no pero después no pero bueno que yo sé dónde dónde estoy eso lo que te va y algunos límites me he puesto que evidentemente puede hacer lo mismo que lo del tabanco pero sabes que es la repercusión de jerez de la semana santa de jerez igual que me dicen cuando meto una imagen va a meter lo de siempre bueno del principio si él si sale alguna imagen porque para mí el anuncio del cartel de semana santa no es el anuncio publicitario es la semana santa en sí y ese cartel no sólo debe entender en jerez lo debe entender en todo el mundo de cofrade en nivel nacional donde sea es última decir tienes que pensar también la forma de que el cartel cuando tú lo hagas se pueda luego expresar no sé en pin en faldones en chapa en otros elementos que no sea el merchandising para que nos entendamos pues no lo sé en ese aspecto no me lo planteo si sale bien pero bueno que si tengo pensar un cartel para hacer esto sería diferente no sería un cartel sería otra cosa ya se sale bien si no es algo que no me planteo y mira una cosa que me llega mucho al corazón el que un artista para estas cosas tire de las imágenes suyas no que de verdad claro si no pongo ahora a mi virgen o a mi señor o mi palio o mi candelabro si no lo pongo bueno piensa que este año para mí bueno no lo recordaré hasta que hasta que llegue el fin de mes días piensa que este año el cartel de mi virgen de la estrella de la cronación y bueno que me llegue el oficial el mismo año imagínate así que el de la serie tendrá su protagonismo cuando se presente claro entonces clarísimo ya que el cartel no va a ser la estrella en principio no debe de ser pero no creo que no que no es el momento este año no tú sabes después lo que es la presentación del cartel el acto también muy jerezano su banda de música su palabrita su copita luego en fin va a haber larga explicación de no no porque si yo tuviese que explicarlo me habría perdería me he equivocado si hago algo y me preguntan eso qué significa un error o hay dos aspectos o yo me equivoco o realmente no sabes tú las normas del club ya 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 te entiendo es decir si yo me tengo algún elemento tienes un elemento muy bueno se sepa lo que el símbolo yo no voy a rebuscar aquí cosas extrañas no sé si te entiendo perfectamente claro si hay que explicar la obra es que no se está entendiendo alguna de las dos partes se equivoca que bien digo que bien porque se agradece mucho que cuando te pongan por delante una buena obra la que sea diga tú esto es maravilloso o esto me gusta yo no soy de muy quisquilloso en esto del arte de llegar el cartel de golos a ver por dónde le busco yo esto no sé lo que la serie te puedo decir que será algo muy sintético muy que no habrá muchos elementos te digo que de principios bueno mi subconsciente está trabajando porque eso es así pero que lo que sí tengo muy claro que tiene que ser algo un elemento fundamental o dos que no va a ser una composición de estar extraña eso seguro que no entre otras cosas porque no es mi estilo pues mira yo no quiero de verdad habla mucho más contigo yo lo que quiero es dejar a este señor tranquilo y al que estuvo antes también con nosotros para que desarrollen y trabajen de una forma que a los cofrades a todos a su mayoría les guste sus piezas porque desde luego engrandecerán nuestra semana santa y además te agradezco mucho en este día festivo que estés con nosotros este día del pilar que nada más que tenemos que darle abrazos y besos a las pilaricas pues que estés con nosotros en esta jornada eso es un placer bueno pues muchas gracias gracias a ti nosotros nos marchamos ya todos los actos previstos para el próximo fin de semana si el tiempo no lo impide porque a ver si llueve de alguna vez porque llueve algún día tiene que llover y para eso estamos haciendo rogativas también nosotros el sábado esas citas con las parroquianos de fátima yo vuelvo la próxima semana así que queden ustedes con dios y desde luego desde esta casa seguiremos trabajando en lo cofrade para que ustedes tengan la mejor y mayor información posible adiós en una isla de sebastián santo todas esas historias que se convierten en un puerto en mitos urbanos y a veces será alguna será verdad supongo algo tendrá de verdad alguna vez que has nombrado a álvarez duarte cuántas amélicos tendrá cuánta gente ha ido a sus talleres y tenía ya preparada cualquier cosa que tú te enamorabas en el momento de la imagen que tú buscaras oye vengo buscando una dolorosa las que quiero de este tipo con este sentimiento tengo aquí para ti y la tenía vestida y la tenía preparada es decir que estás hablando de personas comerciales también es que el arte hay que el arte hay que venderlo y expresar o tenemos tenemos también el ejemplo de cuando el grandísimo escultor para mí en el siglo 20 los talleres de granda lo contrataron y se pasó muchísimo tiempo siendo figuras de lladró muchas de las figuras de lladró del célebre lladró que tanto le gustan a los giri americanos cuando viene que se llaman las maletas llenas de lladró ya tenemos el palio de la estrella aquí cerquita bueno 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 izquierda delante un poco y vi un poco a la izquierda delante bueno bueno que obediente y bueno caminando 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 a largar paso un poco más la derecha delante un poco derecha delante bueno ramón bueno otro poco la derecha delante ramón bueno 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 y bueno y bueno y bueno y bueno y 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 ¡Vamos! 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 ¿No aburrir su cena de caminar? ¿No aburrir? Caminando, caminando, aburrido. Así, así los tíos. A ver, ¿y los tíos? ¡Vamos! 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 ¡Vas valiente! ¡Así! ¡Flexame caca! ¡Así corazón! ¡Así! ¡La compleja es bonita! ¡Así! ¡Y ahora quiero decir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No sabéis! ¡En la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau! Hay que seguir hasta el final. Bueno. Bueno. Para amaranse ahí. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano.